Salve se graba, corriendo sinaditos, con mi copa Paco, en la rosca, hasta las 5 de febrero Vámonos pues, marquenle, dice y suena, así Y así se le va a rabiar, ¿cuál? ¡Posegura! Con la mente bien activa y todo el tiempo superando Desde chico fui buscando, mi gente pa' disfrutarlo Mis principios fueron buenos, donde empecé trabajando Y para hacer mi dinero, vendiendo papa y progresando En la rosca Sinaloa, donde todos me miraron Acresí a aquel muchacho, con ansias de ser empresario Empecé a mirar valores, y así fui yo respetando Lo que te corre en la vida, sabes siempre aprovecharlo Por eso me decidí, llegar a todo lo lejos Y también tomar los deseos, y tener conocimientos Por las calles de Tilla y por un tiempo me miraron Y seguí aquel muchacho, fuerte y duro trabajando Tome una decisión de pasar al otro lado California es el estado, donde me encuentro chambeando San Fernando, California, donde yo me he levantado Priva de mi familia, por ello siempre le he chingado 85 me nombran, la gente que está a mi lado Y a los que no me conocen, aquí les tiendo mi mano En Pajuaima, California, es por donde navegamos Mucho gusto, ahí me vestimos, ahí al rato los guachamos Soy yo Soy yo